Es viernes y los comunistas lo saben. El apellido, el apellido, sí. Te invoques, a ti también te van a pasar la puerta. Este video es patrocinado por Manuel Milanés. A ver, un santa caño y denle like, suscríbanse y denle a la campanita. ¿A quién le tenemos hoy? A otro de la familia real, Alejandro Castro Espín. En colaboración con la plataforma Inteligencia Ciudadana, que su coordinador general es el doctor Sergio Osmin Fernández Palacio. Ya ustedes lo conocen. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el doctor de este otro corrupto, de segunda generación. Desde la perspectiva del derecho y la transparencia, hay dos cuestiones que llaman la atención sobre Alejandro Castro Espín, hijo del general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Alejandro es coronel del Ministerio del Interior, hasta donde nos llega la información. Una primera cuestión es que se debe exigir transparencia y el fundamento legal entre Alejandro y la oscura Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, a la cual varios medios independientes atribuyen que estuvo al frente durante la presidencia de su padre entre 2008 y 2018. La segunda cuestión es que se debe exigir transparencia sobre el acto traslativo de dominio mediante el cual Alejandro obtuvo su mansión, cito, en 214, entre 11B y 13, reparto Siboney, municipio Playa, La Habana, así como el tracto sucesivo de ese inmueble, que por cierto está cerca a la mansión fortaleza de su hermana Mariela Castro Espín. Ahora bien, volvamos a la presunta participación de Alejandro en lamentada comisión, que al ocuparse de la seguridad nacional, tendría que ver con el memorando de entendimiento de 16 de enero de 2017, suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, en relación a la colaboración sobre cuestiones de seguridad nacional. Esto incluiría el enfrentamiento al lavado de activos. Hay que recordar que sobre Raúl Castro Ruz y dos de sus sobrinos, a saber José Antonio Fraga Castro y Alejandro Castro Soto del Valle, que claro está, son primos de Alejandro Castro Espín, pende una grave denuncia ante las autoridades cubanas y también ante varios organismos regionales contra el crimen organizado. Pero a eso yo le agrego que lo que está haciendo actualmente el coronel Alejandro Castro Espín es atendiendo el Departamento 28 del Ministerio del Interior. ¿Cuál es el Departamento 28? El departamento que instruye a la ciberclaria, el que tiene la guerra cibernética, la defensa cibernética, la inteligencia cibernética de Cuba. Pero le tengo que decir algo, su trabajo está muy mal, porque esa defensa cibernética del gobierno cubano no funciona. Las ciberclarias no tienen argumentos, ninguno sabe economía, ninguno sabe temas reales, solo se saben las consignas que ustedes les enseñan y ya eso aburre, ya eso no engaña a nadie. Si no, fíjate, todo eso que ustedes prepararon que andaban aquí por las redes tratando de confundir, ve a ver si alguno se escucha, ve a ver si a alguno le creen. Todos están apagados. Ahora, coronel, después de decirle que está trabajando muy mal, porque no tiene ningún resultado, las redes son de nosotros. Después de esto, yo le preguntaría, ¿por qué no revisan también casos como estos que salen en las redes? Nos encontramos en el Poder Popular Municipal esperando respuestas. Aquí está la puerta. Todavía está cerrada, pero bueno, estamos aquí tempranito para ver qué respuesta nos van a dar. Ustedes conocen el caso, para actualizarlo, es el que todavía no lo sabe, nosotros tuvimos que salir de la casa por la intensa lluvia del sábado que empezó a filtrar en el cuarto todo el agua, empezó a mojar todo el cuarto. y entonces así mismo comenzaron estos eventos de la ruptura en la escalera. Por lo tanto, creo que era mejor salirse a tiempo y salvar nuestras vidas. Hay personas que piensan igual que nosotros, hay muchas personas que no se quedan calladas. y entonces nada, les sigo, tuvimos que salir de la casa, nos quedamos en casa de una amiga gracias a la solidaridad de Selena, de la China, y entonces nos quedamos allá, pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que seguir, tenemos que seguir buscando respuestas, porque si ellos se dan cuenta, digo ellos, a estas personas que creen que ya con nosotros han terminado. Si ellos creen que nosotros estamos a buen recaudo, si ellos creen que ya nosotros tenemos donde estar, bueno, pues sencillamente van a cerrar el paso y no es la idea, no lo pueden cerrar. Espero que se mantengan con nosotros porque vamos a estar todo el tiempo que podamos, todo el tiempo que podamos resistir hasta encontrar una solución. Yo no quiero hoy una respuesta de que ven mañana ni ven pasado, ni ven la semana que viene. Hoy de aquí, o salimos para un lugar seguro, de manera transitoria, o temporal, o definitivo, no sé, pero sí estoy segura de que hoy nos tienen que dar la solución al caso. Esto, esto que tenemos aquí es cuerpo, es corruptible, esto se corrompe, esto se muere un día, esto se lo comen los gusanos, señores. ¿Qué puede ser que tenga un poco de moretón, que me duele el cuerpo unos días? No importa, pero mi voz no va a caer al piso. Mi voz va a ser escuchada, mi voz va a ser escuchada. De un golpe, de un ganeatón, no se muere nadie. Bueno, si me caen a tiro, bueno, ya yo tengo un pueblo que hará algo por mí. Solo eso, y no quiero ser pesimista, yo soy súper optimista, yo soy súper optimista, a mí nadie me va a dar, a mí nadie me va a tocar. Empezando, porque yo tengo la armadura de Dios conmigo. Empezando, porque Él es el que está peleando por mí. Yo tengo la voz, pero Él está dentro de mí, Él habita en mí, y Él me va a dar el valor y la fuerza necesaria para yo enfrentarme a toda esta gente que no quieren, que no quieren escuchar ni quieren dar respuesta. Por lo tanto, Él pelea, Él delante y nosotros detrás. Solo eso. Estén conmigo, estén conmigo siempre, porque los necesito, hoy, hoy, los necesitamos más que nunca. Hoy empieza una nueva era de derrumbes a Habana, Cuba. Hoy empieza una nueva era. Hoy empezamos a protestar de verdad, como merecemos los cubanos, de tener una vivienda digna. Una vivienda digna. Y si hay que protestar, porque todos estos ministros vendan sus casas, yo no sé, vendan o dividan, para que una familia pueda vivir justa y dignamente, bueno, pues así, voy a protestar aunque me digan que estoy loca, a mí que me importa que me digan que estoy loca, no me interesa, bendita locura, si yo estoy loca, pues bendita locura. Así que, sé que están conmigo y, y para arriba el lío, aquí vamos a estar, vamos a estar hasta que, hasta que ya tengamos a dónde ir. Si en esa tiranía donde usted se crió y a la cual pertenece o que es miembro de la familia real que no atiende en estos casos, ¿cómo usted puede vivir en esa casa que usted no sabe ni quién la hizo, ni quién la compró, ni quién fue su dueño original? Porque usted no ha ganado dinero para vivir ahí solamente porque es hijo de papá. ¿Por qué no se preocupan por estas cosas también que salen en videos como estos? Ellos también son cubanos, no tendrán su apellido, pero son cubanos y obtuvieron la casa más legal que usted. Entonces, coronel, deje de perseguirnos a nosotros porque nosotros vamos con la verdad no se puede. Haga su trabajo si lo que usted quiere es vigilar lo que está pasando en las redes, pues vigila a los funcionarios corruptos que permiten que pasen cosas como estas. Aquí está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos tu nombre y vamos a empezar a hablar de lo que viene hoy. Ante todo, muchas gracias. Mi nombre es Brenda Sedano. Yo quiero aprovechar este momento, esta oportunidad para poder denunciar una cosa que nos pasó hace ya 10 años y entonces mi papá y mi familia hemos estado 10 años yendo por la forma correcta en Cuba paso a paso pero no pasa nada. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a tu familia? A mi papá le hicieron una nube como si fuera una persona delincuente, lo hicieron más visto ante la sociedad, etcétera, etcétera. Al final nos dimos cuenta a paso del tiempo que todo era para un coronel, Modesto Piñón, que es al cual estamos denunciando, involucró a ciertos militares para quedarse con la casa de mía y de mi abuela. O sea, la casa de mi abuela es la que vivía yo, que ni siquiera vivía mi papá ahí ni nada tenía que ver con eso. Ok, ahí están poniendo la foto de la casa. ¿Nos puede decir la dirección de la casa, por favor? Esa casa en el reparto de los flores es 164, entre quinta y primera, el número 110. Entonces, en el reparto de los flores tú tienes esa casa que es de tu abuela y según tú nos cuentas, un militar, un coronel, tú nos dices y dijiste el nombre. ¿Cuál es su nombre? Él es Modesto Piñón, coronel. El coronel Modesto Piñón hizo un caso con tu papá y qué vínculo tiene tu papá con esa casa. Esa casa a nombre de quién está. A nombre de mi abuela. A nombre de tu abuela. George, tú tienes los títulos que ella nos pasó para que los seguidores vean que las denuncias aquí se hacen con elementos. Ahí están los títulos de propiedad de esa vivienda que está en el reparto de flores. ¿En qué dirección? 164, entre primera y quinta. En 164, entre primera y quinta. Resulta que un coronel del Ministerio del Interior le hizo un caso al padre de ella persiguiendo ocupar esta casa que no tenía ningún vínculo legal aunque él viviera ahí la casa era de su mamá o sea de la abuela de ella. Pero yo te hago otra pregunta. ¿Tu papá no tenía alguna otra vivienda? Mi papá tiene su casa tenía su casa que es un cuarto en La Habana en el barrio chino donde él también tenía su negocio. Mi casa no tenía nada que ver con él. Él podía vivir. Papá tenía un cuarto en La Habana vieja en el barrio chino a su nombre y un coronel le hace un caso y la casa que ocupa es la casa de tu abuela que es la mamá de tu papá pero no toca a tu papá le quitan el cuarto en La Habana vieja le quitan la propiedad que estaba a nombrar se lo quitan a cabo del tiempo porque realmente lo primero que fue ocupado fue esta casa no fue que de un primer momento le quitaron esa casa estuvo ahí que con la llave nosotros entrábamos y todo pero la casa de nosotros de mi abuela y mía o sea tú sabes como tal se quitó ya primero que es la de La Habana entiende que es la de mi papá que si él hubiese tenido algún problema o lo que haya sido con él sus bienes son los que tenían nosotros nos dejaron sin nada en la casa sin nada nos quitaron todo lo que había y todo desde cocina colchones aire todo a mí y mi abuela nos tiraron todo y ese mismo día ese coronel se puso a vivir en la casa él entró y invadió la casa ajá en ese momento yo no tenía los bebés porque eso fue hace o sea cuando empezó todo el proceso todo el proceso que no sabíamos por qué qué cosas es lo que pasaba qué había detrás de todo esto después al cabo del tiempo nos dimos cuenta que él estaba interesado en esa casa porque él hizo un comentario también de que esa casa le gustaba y él iba a vivir ahí con su familia entiende entonces no sabíamos y después yo tuve mi bebé y ahí fue donde yo me quedé loca porque entonces yo tenía dos propiedades yo cogía las mandadas por esa dirección yo hice todos mis trámites por ahí yo perdí el carnet dos veces para ver si cuando yo iba para ver si cuando yo iba ahí de nuevo me daban tú sabes otra dirección o algo no fue así George ponte ahí la libreta de abastecimiento donde dice quiénes son los que aparecen en el office coda en el núcleo en esa casa son ella y es su abuela no es la persona que lo está ocupando no es el coronel no es el coronel que resuelve que hace la playa no no otro coronel otro coronel corrupto que se encarna en una propiedad hace un caso acusa a alguien y no le va detrás de los bienes de esa persona fíjate aquí no estamos hablando si el papá de ella era culpable o no de un caso para eso están los tribunales aquí estamos hablando de la corrupción y de la arbitrariedad que pensando que la casa era de él le hacen el caso cuando llegan la casa no es de él pero no importa sacan a todo el mundo y el hombre entra y vive la casa invadiendo eso es una invasión de propiedad privada porque tú acabas de mostrar tu título de propiedad nombre de tu abuela y la libreta de abastecimiento que en Cuba es un documento que da fe de que ustedes están ahí o sea es el libreta de abastecimiento de ustedes ahí de esa persona está ilegal en esa casa ok ahora yo quería hacerte otra pregunta ahorita hablábamos de la propiedad de tu papá pero tú nos hiciste llegar un audio en ese audio lo que yo entiendo es que se estaba haciendo con tu papá tratando de acallarlo luego de él ir por todas las vías y demostrar esta corrupción se estaba tratando de callarlo y pidiéndole la casa de la Habana Vieja a ese cuarto y entregándole otra casa o a él y a tu mamá que no tenía nada que ver porque la casa que ocuparon fue esta de flores no aquella tú nos permites que pongamos ese audio también si como no George si tú puedes poner el audio por favor yo le díame llegar al fin pero bueno como lo he pedido por eso le llamamos el padre a ver por indicación de la de la comisión provincial tenemos una propuesta de entregarle para usted y su mamá un apartamento dos cuartos enroberando aquí tengo allá enroberando eso va a dar el guarabó a la línea para y de ahí eso es uno eso es eso que tú no vas a la otra es la otra opción es que provisionalmente la opción nos entreguen esta dragón levantamos un acta donde la comisión le entregará oportunamente un inmueble para cada uno de un cuarto vamos a la cosa porque no entiendo de lo que sea vender arroz frutti y tú y diez la abuela para ver y con la oa porque es un proceso de revisión a ver es un proceso de revisión de denuncia que he hecho yo sí yo lo sé y eso se hace este mismo documento que usted me entró a mí con fecha de 2011 esto es una denuncia que estoy haciendo yo ¿me entiende? ve que en vez de quitarme mi casa quitaron la de mi mamá yo sé yo sé yo sé esto es todo el mar y todo voy a algún escrito para que vaya la última denuncia esto viene caminando y por eso que yo están corriendo no es por otra cosa no es que están haciendo la justicia y la ley no hubiera eso está en mano de Saúl y estoy viendo aquí yo estoy viendo a Villa con los compañeros aquí estoy viendo a Villa porque ellos tienen que retirar la denuncia contra los militares hayamos un trancado a mí si estuviera hablando de mentiras ¿me entiende? entonces yo mejor vengo a hablar con mi agua y por ejemplo hoy nosotros necesitamos para el inmueble necesitamos ocuparlo para resolver el problema social hace tres años es un problema social y con corrupción por lo cual tú como un doctor lo leas entonces yo tengo que ir con me abogada la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta es como no me pone por escrito para explicarle el chico no la idea es lo siguiente yo tengo aquí un apartamento de dos cuadros mira aquí está la llave que te las entregó tu vas guiado el apartamento entra y vive allí los marques de las nuevas construcciones que hay es para que lo ocupe una para que tu mano esté en la calle otra para que no te quede sin nada bien y si por la la opción si no acepta eso diciendo de que se le va a ofertar después dos y nueve a cada uno para cada uno para atender y a cada uno de este nosotros vamos a la iva y y y bueno señores ahí ustedes pueden ver eso es un audio de un director de vivienda de playa que cita a su papá y miren con cuánta soberbia con cuánto abuso con cuánta prepotencia se está hablando de una casa el bien más preciado de cualquier persona el que vive donde se compran las casas trabajando como países como esto sabe cómo puede venir un funcionario del estado a decirte yo lo que tengo para ti cuántas habitaciones tiene la casa de tu abuela la casa de ustedes arriba tenía dos cuartos y abajo tenía dos cuartos una casa en el reparto flores de cuatro habitaciones con garaje con portal en una avenida y que te llamen y te digan yo lo que tengo para ti es que hoy tú me entregue tu cuarto es que yo no te quité porque a mí no me gusta porque a mí el que me gustaba era la casa el coronel entonces el cuarto que yo te desprecié que es el que está nombre tuyo yo lo necesito hoy ahora tengo que ocuparlo y te voy a dar otro en guanabacoa cuando tu mamá le dice no oigan esto que inmoralidad cuando tu papá lógicamente le dice no que dice el funcionario yo sabía que esa no te iba a cuadrar oiga qué abuso si usted sabía que no iba a cuadrar para qué lo ofrece porque es que todo el engaño todo el abuso todo el abuso el poder es que no valemos nada ese era el director de vivienda de playa en ese momento no me sé el nombre y tampoco lo quiero saber pero está su voz ahí si yo lo tengo acá un detallito importante y después de o sea ya cuando eso pasó que querían negociar ya la casa de playa estaba quitada decomisada por ese coronel o sea ahora querían negociar esa tú sabes porque si en procesos con adrián con mi papá tú sabes por qué tienen que quitar la otra casa si no no yo te voy a explicar qué pasó porque yo me leí los documentos que tú enviaste resulta que tu papá en un proceso lo logró un proceso legal logró que fiscal dejar afuera la casa de tu abuela de las pertenencias que eran de tu papá entonces eso activó de que era una injusticia y había que buscarle fíjate es una injusticia pero como un coronel el que está viviendo lo que hay que buscarle otra casa no lo que había que devolverle la casa que le quitaron porque si es una injusticia tú la repara eliminando la injusticia devuélvanle la casa que esa no la habían quitado esa no tiene nada que ver con este señor este señor es culpable quítale la otra quítale el cuarto no van a viajar no yo quiero la casa grande en flores porque es para mí y ese señor sigue viviendo ahí sin estar regular siendo del ministerio del interior un oficial un primer oficial y vive ahí ahora está en plan pijama porque supuestamente de tantas veces que nos hemos denunciado de tanta instancia nos hemos ido al consejo de estado comité central del ptc asamblea nacional del poder popular consejo de administración del poder popular de la habana ministerio del interior ministerio de justicia tribunal supremo fiscalía general de la república fiscalía militar fiscalía provincial de la habana dirección principal de la vivienda contraduría general del comité provincial del ptc no pasa nada nadie da una respuesta nadie dice nada lo pusieron en plan pijama pero es que él sigue viviendo en la casa el problema es que la injusticia no se repara solamente castigando al que la cometió sino también restituyendo a la víctima de la injusticia en este caso tenían que haberlo metido preso no plan pijama ese hombre tiene que estar preso porque ese hombre abusando de su poder de ser un funcionario de ser un primer oficial del ministerio del interior no sólo acabó con la vida de tu papá sino acabó con la vida de tu abuela acabó con la vida tuya y hasta acabó con la vida de una tía tuya que falleció ahora ya falleció hace cinco años dejó un niño de 15 años que es la hermana de mi papá cuando ella supo de que todo esto que estaba pasando de un infarto ella murió al instante tú sabes entonces todo el mundo se queda así dice qué pasa yo quiero denunciar aprovechar este momento a todas las personas que están involucradas en este problema es una lista un poquito larga el coronel modesto piñón lescano que es el ex jefe de la contraria de inteligencia interna de pt y que es el compañero que vive ahora mismo en la casa primer teniente lino ferrer hernández instructor de órganos de instrucción provincial primer teniente franklick capetillo prieto de órganos de instrucción provincial de san fuente guzmán fiscal provincial actualmente jefe de la fiscalía provincial capitán alberto reyes pérez ex oficial del pti que alberto pérez reyes es que ahora mismo tiene una casa en 21 y 42 y 44 disculpa que la obtuvo con un papel totalmente falso ya eso después lo aquí en el link después usted lo puede dejar de la denuncia porque es un caso bien grande y son muchas cosas lo mandan a desalojar la casa cual casa apartamento que no ha desalojado y sigue viviendo ahí el coronel fernando verdecia o la zabal ex jefe de la pnr municipio de playa de otra forma indirectamente al involucrarse al trasiego de vivienda a eduardo cica es su director del fondo de vivienda marbelis velázquez reyes directora de departamento jurídico michelle millán rey vicepresidenta de la construcción de viviendas o sea esta que tiene que ver con construcción y vivienda del cap en directamente al no proceder con infracciones ni darle curso a la verdad luz del día hará arastia jueza de tribuna provincial sirvia maría jueza de tribuna provincial también eduardo el jefe de fiscalía provincial fiscal becky también que de la fiscalía general de la república y pablo de gea de spain y jefe del grupo de la secretaría de fiscal de fiscal general son mucha gente muchas manos de todas esas personas ha pasado ese expediente y ninguna ha administrado justicia que es por lo que están ahí los funcionarios públicos para que esas cosas no pasen pero ahora yo te voy a decir a ti de dónde aprendió el ladrón peñón ese coronel ladrón yo te voy a decir de dónde aprendió a hacer ese tipo de práctica george yo quiero que tú me pongas ahí las casas de los funcionarios de los corruptos cubanos que nosotros le estamos haciendo denuncias en nuestra plataforma y en la plataforma de inteligencia ciudadana del doctor sergio osmín fernández palacio mírenlo ahí el primero mire lo hay alejandro castro spin búscame ahí la dirección en google george de 214 entre 13 y 118 en cibonet búscame ahí 214 entre 13 y 118 ahí está señores miren lo hay en google marcado dirección 214 calle 214 entre 13 y 118 ahí no hay muchas casas miren la casa y la casa de alejandro castro spin el hijo de raúl castro rus si yo conozco por la historia que raúl castro rus en nació en una finca de virán claro ustedes de quién heredó esa casa el hijo de raúl castro rus cómo llegó a esa casa pues también de los métodos esa casa se la quitaron a alguien se la decomisaron a alguien que la trabajó que la sudó y la tuvo ahí vive él el coronel alejandro castro spin en esa casa mírenlo ahí pero vamos a ir george la casa del primer ministro marrero que viene atrás búscame ahí la dirección la tengo aquí 118 oigan ellos viven cerquita son del mismo cdr 118 entre 11 y 200 búscame george en google 118 entre 11 no discúlpame 11b no 11b entre 11 y 200 11b entre 11 y 200 ahí está la casa del primer ministro marrero el que pusieron hace poco el hombre de los militares el primer ministro ahí está miren dónde vive el primer ministro de cuba él no vive en un derrumbe a él no le quitan la casa él no tiene problema ahí está la casa del primer ministro como la tiene se la dan es pregunta de quién era no él quiere vivir bien él quiere tener piscina y quiere tener mansión ahí está la casa eso es lo que pasa en el socialismo que algunos defienden búscame y george la otra casa la casa que viene atrás es generalísimo el hombre de los cuartos el hombre del dinero en cuba búscame y 180 entre 15 y 17 están ahí pegado toda la familia 180 entre 15 y 17 general luis alberto rodríguez lópez calleja todos estos son denuncias que se han hecho y están en las redes ahí está la casa general luis alberto rodríguez lópez calleja miren qué sencillo vive él miren que miren qué intranquilo vive esa familia sin techo o que llega un coronel y se la quite como le pasó a la familia de ella ellos no sufren eso esa élite no sufren pero vamos a traer a otra a otra vecina del barrio otra de la familia búscame ahí la casa el hotel villa mariela de mariela castro spin nunca te lo hay ahí está la última está también en la plataforma denunciada en la plataforma de inteligencia ciudadana del doctor sergio osmín fernández palacio ahí está miren el bunque ese mire esa mansión y resulta que tiene permiso para hospedar mira como dice google como dice google jorge villa mariela pues vayan a esos lugares yo dije las direcciones vayan y pongan comentarios para cuando ellos quieran alquilar su casa el extranjero que pague por eso sepa primero cómo sostuvo esa casa y segundo por qué esas personas viven así si ese pueblo que tanto defiende vive con el miedo como ella de que llega un coronel y te la quite o vive con los miedos que se te cae el techo en la cabeza como sabemos del caso elisabeth o vive con el miedo de que tú vayas a las villas como pusimos aquí denuncias semanas anteriores y se te invada un delincuente y después no se lo quiten a ellos esas son las denuncias que nosotros queremos que se hagan es con nombre y apellido es con fotos es con direcciones es así que se habla porque la verdad no hay que tenerle miedo decirla la verdad pase lo que pase hay que decirla porque estos son momentos de eso mira yo quería agradecerte por tú tener la valentía de hacer esto yo te aseguro que se ven el chat está la gente apoyándote la gente sabe que tú tuviste que llenarte de valor para hacer eso lo que es decir las cosas con argumentos yo tengo todos los documentos que tú nos has dado nosotros en el vídeo resumen que hacemos que va a salir mañana vamos a poner el link para cualquier persona incluido los que le estamos diciendo de dónde salió su casa porque por ejemplo el coronel alejandro castro spin es el jefe del departamento 28 que el departamento del mini que vigila estas cosas las redes fue el que creó guerrero cubano el que 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 intruye a toda la ciberclaria ese señor ese señor debiera monitorear también estas redes y debiera incorporarse a esta denuncia averiguando la corrupción en esas instituciones que supuestamente o que son del gobierno de su papá o presidió por su papá porque todo el mundo sabe que raúl sigue siendo el capo de tuti capi el jefe de cuba entonces muchas gracias por haber venido hoy si tiene algo más que decir no puede decir nada mandarte un saludo y tú sabes yo soy amigo personal de tu padre desde hace muchos años le agradezco muchísimo y te agradezco que has contactado con nosotros y ha hecho esta denuncia no estamos en contra hablando de contra el pueblo de cuba estamos denunciando injusticia que le hacen al pueblo de cuba nada más informando un poquito para que la gente sepa qué es lo que está pasando realmente dentro de tu país dentro de tu barrio el mismo día que nos desalojaron supimos que era el coronel porque era automáticamente vaciaron todas las cosas nos mandaron a una casa en regla y cuando llegamos ahí la dueña de la casa dice que hacen ustedes aquí esta es mi casa y entonces le dijimos una carta donde diga que usted no lo quiere que quita su casa efectivamente yo le envié la carta también de la persona que nos desalojó de ahí también yo verdaderamente quisiera saber yo tengo familia en cuba y si pasa algo a mi familia que sea responsable estas personas a las cuales estoy denunciando primeramente a piñón que es el mayor responsable de que mi vida se haya vuelto una nube negra desde que pasó todas estas cosas y nada muchas gracias por esta oportunidad y espero que las personas puedan ver el link y que puedan ver y a ver si alguien ve esto y se resuelve porque mi abuela aún está viva y que dios le dé mucha salud y yo quisiera verdaderamente volver a lograr mi casa porque nosotros no tenemos nada que ver mi papá al final lo denunciaron injustamente lo tuvieron que dar la libertad lo acusaron por un tocadisco que la persona se presentó en el juicio y dijo que el tocadisco se lo había vendido el que fue en la tienda de San Migueliano es decir que eso se cae la denuncia se cae el delito pero aún así fue sancionado no importa lo que dijeron dijeron en el juicio que mientras como se dice ríos sube piedra suena porque como es el dicho de porque ellos tienen ellos tienen un término que dice que por presunción y ya y te meten 20 años y ya sin pruebas y sin nada porque ellos son así después pudimos tener dos o tres negocios y en fin yo me fui del país porque es imposible después de eso tener un negocio siempre amenazándote siempre con el negocio siempre historia y verdaderamente yo creo que Cuba es ser libre y que por trabajar bien y ganar dinero día a día luchando o trabajando sudando uno puede tener lo que quiere la casa que quiera porque no así mismo es pero lo que no puede pasar más hay personas que pueden estar de acuerdo con el gobierno personas que no están de acuerdo con el gobierno con el sistema como nosotros pero lo que nadie puede estar de acuerdo es con injusticias como esta porque nadie merece dormir asustado de que venga alguien por el mero hecho que tú tengas éxito que tenga una buena casa que venga alguien que te envidia y que ejerce su poder sobre ti te acaba con la vida por la miseria humana de que te envidia tu casa y te la quiere vivir te la quiere arrebatar eso se llama robar y el gobierno que permite que esas cosas pasan es tan ladrón como el coronel que lo hizo gracias a ustedes y cuenta con el apoyo nuestro y cuenta con esta plataforma para cualquier reacción o cualquier situación que haya ok salúdanos a tu papá y ojalá que resuelva esta situación salud bendición no es uno son dos ejemplos que le pongo la vivienda si ese instituto de la vivienda que debiera regular estas cosas para que no pasaran en vez de estar buscándole casa a todos ustedes debiera estar buscando casa a los que realmente lo necesitan y